Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar algunas de las novedades en servilletas para decoupage y cromos alemanes que han traído Dipinto Diblu en este mes de diciembre. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Si me seguís cada mes ya lo sabéis, pero si no, os lo cuento. Dipinto Diblu es una tienda online de venta de servilletas y cromos alemanes para decoupage. En este vídeo os voy a enseñar cromos alemanes, servilletas normales y servilletas de tamaño XL. En Dipinto Diblu tenéis más de 4.000 modelos. Podéis comprar unidades sueltas, no tenéis que comprarlos por paquetes y envían a todos los países. Haciendo un pedido mínimo de 7 euros, os envían las servilletas a cualquier país. Además, Dipinto Diblu tiene una promoción en este mes de diciembre y enero que consiste en que todos los pedidos que soliciten servilletas de tamaño XL por cada unidad pedida, se le entrega otra igual de obsequio. Es decir, que recibiréis dos unidades por el precio de una de las servilletas de tamaño XL que son los modelos que yo estoy enseñando ahora y muchos más. Aprovecha esta oportunidad que es solo en los meses de diciembre y enero hasta final de existencias. En el caso que se agote el modelo que has pedido, se te entregará otra similar. Si pones en el buscador de la página XL, aparecen todos los modelos que hay de este tamaño. Las servilletas de tamaño XL abiertas miden 40 por 40 centímetros y además las tienes en tejido tisu y en tejido linclas que son súper resistentes y perfectas para los que estáis empezando con los trabajos de decoupage ya que son muy resistentes y no se rompen. Fijaros esta que bonita de los arbolitos Esta también, esta es de tejido tisu que es como la servilleta normal con capas y esta es de tejido linclas que es sin capas, que es parecido a la tela. Esta la tenéis en tres tonos diferentes, este que es gris clarito, este que es un gris más oscuro y este que es más tirando a gris plata. Y ahora os voy a enseñar las láminas o cromos alemanes. Este mes he pedido estos modelos pero tienen muchísimos más. Fijaros que tienen una especie de relieve, son muy muy bonitos. Es un papel bastante resistente, perfecto para los que estáis empezando. Para pegarlos simplemente tenéis que aplicar el pegamento por la parte de detrás. Yo utilizo el mismo pegamento, el pegamento mate de American Decor que utilizo para hacer decoupage con las servilletas. Quien no haya utilizado nunca los cromos alemanes para hacer decoupage os diré que es muy fácil de utilizarlos ya que es un papel muy resistente y no se rompe. Y en mis últimos vídeos los estoy utilizando mucho combinado con las servilletas ya que quedan preciosos y tienen muchísimos modelos. A continuación os voy a enseñar las novedades pero ya os digo en la página hay muchísimos más porque llevan muchos meses trayéndolos. Tenemos este que tiene varios modelos de abanicos, este que tiene flores, como veis algunos tienen purpurina y otros no, pero todos tienen relieve. Este modelo que veis a continuación viene uno sin purpurina y otro con purpurina. Como más os guste, el de purpurina viene con la purpurina en color plata y este no trae purpurina. Los dos tienen relieve, todos los cromos alemanes traen relieve. Este también igual, uno viene con purpurina y otro sin purpurina, o brillantina o diamantina, como queráis llamarle. Este del abecedario me gusta mucho porque con estos abecedarios podemos formar nombres. También tenemos este modelo de flores y pájaros y lo mismo, con purpurina en color plata y sin purpurina. Como siempre os dejaré el enlace a la página DipintoDiblu en la cajita de información del vídeo. Y ahora vamos a ver los modelos de servilletas. Empezamos con las servilletas clásicas, las de Tissou, y estas que son nuevas, con diseño de blonda, en forma de blonda. Me encantan, son preciosas. Y próximamente os publicaré un tutorial decorando un tarro reciclado, un bote de cristal reciclado, con estas servilletas que queda espectacular. Esta que tiene flores pequeñitas también, yo creo que quedaría muy bien en una caja. Esta con rombos en varios tonos de azul. Esta con los monstruitos, que está súper chula. La he cogido para hacer un trabajo para mi sobrino, junto con otra, que ahora os enseñaré también. Esta navideña, que es muy muy bonita. Las flores tipo vintage, que ya sabéis que me encantan las flores. Flores con mariposas. Esta me encantó por los colores, tiene muchos colores y colores muy vivos. Pajaritos y flores. Flores con fondo negro. Un paisaje navideño. Os recuerdo que os dejaré el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Y además, tenéis en Dipinto Diblu un apartado con preguntas y dudas frecuentes, donde podéis consultar cualquier tipo de duda que tengáis. Además, tienen un apartado donde podéis consultar los precios de envío a todos los países. Como veis, también podéis encontrar la misma servilleta en diferentes colores. Aquí tenemos otra, tipo blonda, y el mismo diseño de servilleta de flores, pero con el modelo cuadrado clásico de siempre. Esta servilleta de fondo negro con flores blancas, tipo encaje. Esta con estampados en colores azules. Esta también con arabescos. Esta es la servilleta junto con la de los monstruos que os decía al principio que había elegido para hacer un trabajo para mis sobrinos. Quiero hacer una manualidad tipo infantil. Así que prepararos que a principio de año haremos algo para los niños. Y bueno, ya llegamos al final. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que Dipinto Diblu tiene la promoción del 2x1 en las servilletas de tamaño XL y que la aprovechéis porque es una buena oportunidad. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Como siempre, dejadme comentarios, dale a like y no olvidéis compartir el vídeo en las redes sociales. Y nada más, un besito y felices fiestas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.